El Servicio Nacional de Empleo de la región ITSMO invita a la ciudadanía a aprovechar las vacantes y la búsqueda de empleados que empresas están realizando en la zona. Nosotros tenemos el objetivo de vincular a los buscadores de empleo a las empresas, eso los beneficia en que ya reduce el costo y el tiempo en que vayan ellos en busca de un empleo. Actualmente cuenta con un abanico de opciones que denominan inclusivo, pues aplica para las personas con distintas escolaridades, capacidades y aptitudes. Nosotros tenemos el objetivo de vincular a los buscadores de empleo a las empresas, eso los beneficia en que ya reduce el costo y el tiempo en que vayan ellos en busca de un empleo. Igual en el portal del empleo ahí pueden checar vacantes a nivel nacional, internacional, por ejemplo tenemos vacantes, ahí se publican las vacantes a Canadá, también a nivel región también ahí están publicadas o también nosotros tenemos a la mano la bolsa de empleo. Invitaron también a formar parte de la captación de personal que la empresa Porcelana Corona de México realizará a partir del próximo lunes a las 10 de la mañana. Asimismo compartieron las vacantes para médico y enfermeras penitenciarias en Maguatlán de Porfirio Díaz. Solicita un currículo invitado en no mayor a tres hojas, tener a la mano credencial de lector, curb y comprobante de domicilio. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.